¿Por qué CLOB es una buena competencia para ChatGPT? Hay dos razones que persisten hasta el día de hoy. Usa la inteligencia. La primera razón por la que CLOB es una buena competencia para ChatGPT es la cantidad de palabras que es capaz de procesar. Aquí cabe hacer una pequeña aclaración técnica respecto de que estos modelos de inteligencia artificial en realidad no procesan palabras, sino tokens, que en términos simples son como el soporte de las palabras con las que se expresan. Pero bueno, en lo concreto, ChatGPT en su versión gratuita actualmente es capaz de procesar hasta 4.096 tokens que equivalen más o menos a unas 3.000 palabras. Mientras que CLOB, también en su versión gratuita, es capaz de procesar un máximo aproximado de hasta 10.000 palabras. Veamos cómo esto afecta las tareas que se le pueden pedir a uno y a otro. Para esta primera demostración voy a usar un libro que bajé de internet que se llama Mitos y Leyendas del Mundo, que por lo que pude ver tiene una extensión de 8.800 palabras, por lo cual es perfecto para este ejercicio. Lo que hice fue extraer el texto completo de este libro y entregárselo a la versión gratuita de ChatGPT. Lo que voy a hacer ahora es pedirle que resuma este texto simplemente para confirmar que, al menos la versión gratuita de ChatGPT, no tiene nada que hacer cuando le entregan un texto de este largo. Veamos ahora cómo reacciona CLOB cuando le entregamos exactamente el mismo texto. Y lo primero que vamos a notar es que al momento de pegarle un texto tan extenso, lo primero que hace CLOB es convertirlo en un archivo. En esto vamos a profundizar ahora en un momento. Pero antes, lo importante en este caso, es comprobar que efectivamente CLOB, en su versión gratuita, sí es capaz de procesar un texto de 8.800 palabras y entregarnos un buen resumen y, por supuesto, generar contenido derivado de él. Esto es algo que, como acabamos de ver, no es capaz de hacer ChatGPT 3.5, la versión gratuita de ChatGPT, pero sí es capaz de hacer CLOB en su versión abierta para todo el mundo. La segunda razón por la que CLOB es una buena competencia para ChatGPT es que ya desde su versión gratuita ofrece una posibilidad que ChatGPT solo incluye en su versión de pago, que es entregarle archivos, no solo textos. Estos archivos pueden ser bases de datos, PDFs, words y con el tiempo se irán agregando otros tipos, según anunció Antropic, la compañía creadora de CLOB. Revisemos ahora algunos ejemplos rápidos de cómo se puede aprovechar esta función. Aquí le entregué a CLOB un PDF con las bases de un concurso literario y le pedí que identificara los requisitos clave, además de darme algunas ideas para inscribir textos que pudieran participar. CLOB leyó las bases y me entregó de inmediato los requisitos clave y además una serie de ideas con relatos que se podrían escribir para participar. Aquí le entregué a CLOB dos curriculums y le pedí que comparar la experiencia profesional y los estudios mencionados en ambos y podemos ver que no tuvo ningún problema en identificar la información y hacer la comparación. Un último ejemplo, entregándole a CLOB una base de datos con información de las empresas que más dinero ganaron en Estados Unidos en el año 2022. Como podemos ver, CLOB no tiene ningún problema con extraer la información y empezar a procesarla al punto de que yo le puedo pedir que mencione las empresas dedicadas a la salud que aparecen en el ranking y las menciona sin problema o que sume las ganancias de las tres primeras empresas y también me entregue una cifra precisa. Las demostraciones que acabamos de ver fueron todas hechas con la versión gratuita de CLOB que, como dije, es capaz de procesar un máximo aproximado de 10.000 palabras. Pero, la versión de pago de CLOB es capaz de procesar un máximo aproximado de 70.000 palabras. Eso sí, al igual que con ChackGPT, cabe remarcar que CLOB puede cometer errores y no pocos. Aún así, su capacidad de procesamiento lo hacen una alternativa muy atractiva para quienes trabajan con archivos con mucho contenido.